Y fuertes discrepancias con las supersociedades que fueron ventiladas incluso ante la Procuraduría hacen parte de las razones que llevaron a la Superintendente de Economía Solidaria Mariana Gutiérrez a irse de su cargo. El manejo dado al escándalo de las libranzas habría sido el detonante para su salida. La renuncia en vísperas de Año Nuevo de la Superintendente de Economía Solidaria Mariana Gutiérrez coincidió con las fuertes discrepancias dentro del gobierno sobre el manejo dado al escándalo de las libranzas. Ella se oponía a que la Superintendencia de Sociedades decretara embargos sobre todos los bienes de cooperativas bajo su vigilancia. La preocupación que tienen los agentes liquidadores es que hay una parte de esos recursos que son inembargables. Los aportes y las mayores cuotas que han sido cobradas son inembargables. Pero no se limitaron a plantear discrepancias, sino que se quejaron ante la Procuraduría de presuntos excesos de la Superintendencia de Sociedades. La Casa de Nariño revisó las actuaciones de la Super Solidaria y halló contradicciones y manejos que podrían favorecer los intereses de las firmas que utilizaron fraudulentamente dineros destinados a financiar los créditos ofrecidos. En la resolución dictada el 23 de septiembre de 2016 para ordenar la liquidación de la cooperativa co-opcional se dejó consignado que esta entidad y otras que hacían parte de sus círculos de negocios no eran más que cooperativas de papel. La conclusión a la que se ha llegado es que las cooperativas únicamente fungían como facilitadoras de los códigos de descuento, perdiendo incluso la potestad administrativa y de gobernabilidad de la entidad. El gobierno consideró contradictoria su posición al oponerse a los embargos decretados alegando protección de los cooperados cuando ella misma encontró que las cooperativas eran de papel. Esa fue una de las razones por las que se aceptó la renuncia a la superintendente y fue nombrado en su lugar el economista Andrés Felipe Medina.